Serejeje 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 Sereje Fui nandí entero ña mano vaná No vale ñan de ella yo despreciá Fui nandí entero ña mano vaná Fui nandí entero ña mano vaná No vale ña mano vaná Aní kenare pensa Ay, cotaxaxa ño mi De reje a sufrí Tu isare yekiko ká Eta pe mage ya Ay, coja lupi querida Ta japona y pola mía Lo he ya, tan de hoy te A mí que nadie piensa, hay cosas así que la peguen ya A mí que nadie piensa, hay cosas así a mi De deje a sufrir, tu y sale y equivocan Esta pena es ella, hay cosas así que querida Talla por ahí, por la vida, pero que ya te arreglo y te La peza es ella y con la agua, y cuenta bella y llante Sin de deje es muy importante, bebala en el vaso A se tajamo mera, a jeca se moveaba Si un pego pella y guava, se ve no faltamo A se tajamo mera, a jeca se moveaba Oye, nene, co reimo a, de vino se huele cota Reimo a, de vino se huele cota, de vino se huele cama Pero marame no hay coi, a el año y consolado Se la cobre agua, a la javo, a jeca voy ya Esta maja ni aguanta, a anganda y catubeima A se peroje y te está, por lo que es sube y ve Te conere merecei, ese humilde cariño A jatante ma tranquilo, a peinar hoja Ella tende a miras en el eje de mi vida Debe comba e apurandose en mi Deje paja e la semaera Era pamba e en dele calcula Música Si con da y guay, penepe a pah Obeis a rupi, me dio aura Aunque ya y guay, penepe a pah Era pamba e en dele calcula Música Aje no se minte o pende yulú Ere na mo se veñan doño y luna Aje pacoana en esta macera Era pamba e en dele calcula Música 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 A se peroje y decidí A evo neve cosei de a Viajeta a besa y maja e se va No permitir ese corazón O an agua con el enviapo Música 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 Los primeros tiempos de reñe negala se mola y hui Eicuere hua hunda y catumo hay porque hoy va a ir Koananguara ya erema se vende reyumo hay pa Porque yeipu kumaro es agauma ningo se ha mormi Borei hua hunda y catumo hay porque hoy va a ir Koananguara ya erema se vende reyumo hay porque hoy va a ir Vei poriña en misa oye hijo por a basevo temi La nueva generación carapecueña A ne manda de ave y aguanta mi rey Hoy la que se hace ba u pese de mi hijo mi Momerea lluvie bien hay cuatro esa gau Paraguay penta jase upe, pega, pe, 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 pe No es nada, no es nada 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 No es nada, no es nada, no es nada 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 No es nada, no es nada, no es nada 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 No es nada, no es nada, no es nada